¿Qué es lo primero que te podemos contar? Lo primero que te podemos contar es que convocamos nosotros justamente por esta imposición que nos quieren hacer de ponernos un patio de comida barata en un lugar donde la música nuestra del candombe y la salud de quienes corren y usan el espacio para los deportes va a ser avasallado por ese patio de comida y esto lo va a hacer el municipio por eso nosotros creímos conveniente convocar a amigos, a organizaciones sociales, a músicos a gente de la cultura, de la cultura social que nos acompañen y que nos acompañen a decir no a este avasallamiento José, ¿qué se va a hacer de ahora más? ¿Qué actividades se pueden contar de lo que se va a hacer para defender este espacio? Bueno, la propuesta a la que llegamos entre las vecinas y vecinos fue que se acercaron al espacio que se interesaron por la convocatoria ante la noticia que nos había dado el municipio fue hacer un encuentro de acá el sábado 7 de abril a partir de las 16 horas en la cual invitamos a artistas, músicos, bailarinas, malabaristas, escritoras, escritores, fotógrafos como también ocupar este espacio con aquello que nosotros también somos que representamos la diversidad y la inclusión entonces convocar, invitar a compartir una tarde con fuego y con al lado del río y con el atardecer para que sigamos pensando en comunidad qué es lo que queremos para este lugar La municipalidad ha ignorado lo que se hace en este lugar y digamos, ocupan un espacio físico que fue lo que sonó muy fuerte quieren ocupar un espacio físico sin tener en cuenta que el espacio físico está ocupado por no solo personas sino por actividades y sentidos y sentidos culturales, musicales, deportivos, ¿no es cierto? y sin importarle todo eso, el municipio avanza con esta historia del patio de comida Como concejala, lo primero que me parece que tenemos que resaltar es que el poder ejecutivo municipal sigue avanzando o tomando decisiones que no son decisiones consensuadas colectivamente y no puedo pensar un ejecutivo o un municipio que piense las cosas desde ese lugar me parece que tenemos que sentarnos todos los actores involucrados todos los sectores involucrados para pensar juntos y juntas si la mejor decisión es esta, si no y también siento que hay un desconocimiento total a proyectos que son culturales que surgen de los mismos ciudadanos y ciudadanas sin ningún tipo de interés que empiezan a crecer y que el municipio los desconoce totalmente no es la primera vez que pasa no es solo con el Tepuen pasó por ejemplo con la Peña de las Arenas en el verano, pasó incluso en Patagones con la Peña del Bailarín digamos movimientos que surgen desde las bases desde colectivos, sociales, culturales y que se desconocen, se ignoran o si se conocen se deciden pasar por encima y me parece que es grave eso y no quiero ser parte quiero ser parte de este lado de sentarnos a construir colectivamente una propuesta que fue un poco lo que pasó hoy acá la invitación de los chicos del Tepuen fue pensar juntos y juntas de qué manera seguimos avanzando para defender el espacio público del Tepuen bueno y va a haber mucho trabajo digo como parte del Consejo Deliberante proyectos, declaraciones sí, la propuesta fue también una propuesta como consensual que la pusimos a discusión y se consensuó con la concejal Evelyn Rousseau que fuimos las dos concejales que participamos de pensar algunas estrategias legislativas como declarar de interés municipal, cultural, educativo el proyecto del Tepuen y también por otro lado frenar la iniciativa de generar las obras acá para que se trasladen los carritos buscar alguna herramienta que nos permita ponerle un freno por lo menos hasta que estos se sienten a discutir ¿Por qué hay que bancar al Tepuen? Mirá, yo creo que hay que bancar toda movida cultural genuina, popular sobre todo de jóvenes y me parece que esto lo tiene muy merecido este grupo Tepuen desde hace muchos años me parece que ya ha ganado un espacio y no hay ningún motivo por el cual lo tengan que desplazar ese espacio creo que ahí la costanera es muy grande y además creo que deberían organizar un poquito mejor ya que quieren trasladar los carritos hacia acá ocuparse de trasladarlos a un lugar y organizarlos y controlarlos mejor con respecto al cuidado del medio ambiente a lo ecológico pero la de estar acá es para apoyar este proyecto desde hace 16 años que funciona un proyecto saludable ecológico popular este muy saludable porque la música siempre es saludable por eso estoy bueno yo estoy más ambivalente porque todavía me dura el 24 y ayer justo en La Peña decía ¿qué va a mamar? encima era mi cumpleaños entonces yo ¿qué vamos a festejar? y cuando estuve allá y bailamos la chacarera y me di bueno me di cuenta cuál era el motivo que era defender nuestra identidad defender nuestros espacios bueno lo que hicieron las abuelas las madres seguir ese ejemplo ¿no? de que no nos amordasen que no nos quedemos callados que no nos quedemos en la casa criticando a no sé quién y salgamos a ocupar terrenos ¿sabes? los espacios así lo que hicier red